Bienvenidos a FamososTV. ¿Os habéis fijado en la cara de Matamoros? Cumplir años en televisión pesa mucho. Ayer, durante el sábado deluxe, destacó por encima de todas las entrevistas de la noche la cara de Kiko Matamoros. Apareció con la cara hinchada y llena de moratones. El programa siguió su curso, pero hubo un momento que era tanta la curiosidad en las redes por su cara que decidieron preguntarle a Kiko en directo qué le ocurría. Matamoros aclaró que tiene la cara así por una intervención estética. Decía, Matamoros, que sabemos que es un alma libre y no le afectan las críticas, ha reconocido que tener la cara así no le iba a impedir ir a la entrevista de Mila, que no está pasando por un buen momento de salud. Además, ha confesado que fue su propia nuera la culpable de que se haya planteado poner ácido para mejorar su cara. El otro día cenamos y Carla me dijo que me tenía que pinchar de vio brome fatal, ha bromeado el colaborador. ¿Qué os ha parecido este cambio? ¿Os fijasteis en la cara de Kiko Matamoros? Suscríbete, dale a me gusta, opina, nos vemos en el siguiente vídeo.